La mamá de Jenny asegura que recibe puras cochinadas para la fundación de su hija y además Alfredo Olivas está de estreno. Entérate de esto y más aquí en El Rapidín Mañanero. Las mejores noticias del mundo, grupero, están en El Rapidín Mañanero de la Mejor. Pero hasta aquí llegó tu mendigo recuerdo. El hijo de Pepe Aguilar, Leonardo Aguilar, nos ha demostrado que es un gran compositor y cantante, pues ya presentó su nuevo video, el cual lleva por título Tu Méndigo Recuerdo, el cual fue grabado en un rancho en Zacatecas con hermosos paisajes. Su sencillo ya se había lanzado, pero ya se confirmó que el video oficial ya lo puedes encontrar en todas las plataformas digitales, así es que no dudes en escuchar a Leonardo Aguilar porque seguramente te va a sorprender con su gran voz. Desde hace unos días Alfredo Olivas ha anunciado a través de sus redes sociales que el día de hoy se encuentra de estreno, pues lanza oficialmente su nuevo sencillo, el cual lleva por título El Sillón. Este tema es de su autoría y promete que sus seguidores recordarán los inicios del cantante. La canción la podremos disfrutar en todas las plataformas digitales y recordemos que Alfredo Olivas nos tiene acostumbrados a muy buenos temas, así es que muy pendientes porque seguramente se va a colocar en los primeros lugares como todos sus temas. Rosa Saavedra, la mamá de la diva de la banda Jenny Rivera, ha demostrado en las redes sociales que se encuentra muy furiosa con la gente que ha donado en la fundación de Jenny Rivera. Recordemos que esta fundación fue para ayudar a las personas de escasos recursos y sobre todo a las mujeres con maltrato doméstico. La madre de Jenny Rivera asegura que han donado cochinadas, ropa que de plano no sirve, ropa sucia, muy manchada y que ni con la lavada se quita. Doña Rosa pidió que si van a donar que por favor sean cosas de muy buena calidad. ¿Crees que tenga razón en ponerse tan exigente cuando la gente dona lo que puede? ¿Quieres asistir al concierto EXA en la Ciudad de México o en donde van a participar la adictiva Cristian Nodal, Nicky Jam, entre otros? Lo único que tienes que hacer es suscribirte a nuestro canal de YouTube, tomarle una captura de que estás suscrito y decirnos en qué posición se encuentra Cristian Nodal en el tope de esta semana. Esas respuestas las vas a subir en los comentarios de Facebook y si resultas ganador te enviaremos un mensaje. Yo soy Viviana y nos vemos en el próximo Rapidín Mañanero. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales de La Mejor. Facebook e Instagram. Arroba La Mejor Oficial. Twitter. Arroba La Mejor.